Eso que usted dice es algo que es evidente, que se cae por su propio peso y son estas contradicciones en las que incurre este gobierno y los que les apoyan y otros que efectivamente a lo mejor no dicen nada. También ha pasado esta semana otra cosa y cuidado, don Jesús, que eso puede traer también bastante cola a futuro, que es el tema de la ley trans. ¿Por qué la señora Sturgeon en Escocia ha tenido que dimitir? Porque está produciendo ahora mismo una cosa en los países más avanzados en donde hay una legislación avanzada sobre el tema de la ley trans, que es que a niños, adolescentes se les está sometiendo a ingeniería hormonal y también a operaciones perdiendo órganos de su cuerpo que no son reversibles y que en algún caso ya ha habido casos de niños, adolescentes que se han arrepentido y han ido a la clínica en donde les han hecho ese tipo de operaciones para decir que querían volver a recuperar los órganos que les habían amputado. Y esto puede ser un lío tremendo, aparte de otra cuestión que también está saliendo, que ahora algunos de los violadores que salgan con la ley del sí o sí pueden hacer perfectamente una cosa, cuando salgan lo que hacen es que van, se declaran mujer y cuando vuelvan a violar les tienen que ingresar en una prisión de mujeres. Y fíjese usted la contradicción, es que estas cosas todas pueden ocurrir. Entonces, bueno, están pasando cosas serias y ahí están las contradicciones que pueden terminar matando a este gobierno más tarde o más temprano, porque ya sabe que el tema de la ley trans, medio gobierno está en contra y medio partido socialista también. Lo que pasa es que ninguno de los diputados tiene el valor suficiente como para haberse opuesto. La ley ha sido aprobada y ya veremos qué es lo que sale de ahí, ¿no? Porque la legislación de España en este momento es más avanzada que ninguna de las que se han aprobado en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Suecia y en Finlandia, que son las que eran hasta ahora las más avanzadas. Pero la de Escocia se refería a los 16 años y aquí ya sabe usted que vamos a llegar hasta los 12 años. Un niño de 12 años con autorización judicial puede decidir que efectivamente le cambian los órganos que considera oportuno en un tipo de operaciones que no está constatado que funcionen bien y que no tengan efectos secundarios que sean ciertamente nocivos para las personas que se someten a este tipo de operaciones.